Bueno, sin duda que hay varios temas importantes. Lo primero es que, por supuesto, que acompañaré al presidente en su visita a Ciudad Juárez el día de mañana. Ya tenemos el programa. Por supuesto, lo voy a acompañar. Ahora sí he sido invitado y voy a darle la bienvenida. Siempre será bienvenido el presidente a Chihuahua. Más allá de diferencias políticas, ideológicas o de concepción democrática, yo preferiré siempre mantener una relación institucional con el presidente. Tenemos asuntos muy relevantes que platicar, particularmente el tema de vacunación en el estado de Chihuahua y el tema de seguridad pública, así como las tensiones presupuestales que tiene el gobierno del estado ante la falta del apoyo federal del año pasado. Son los tres temas que yo le he tratado. En el tema de las vacunas, gobernador, se dice que posiblemente la próxima semana lleguen aquí a la ciudad de Chihuahua. ¿Qué información tiene usted? Pues eso es lo que yo quisiera platicar con el presidente. Sí se ha ofrecido que para abril estarían vacunados todos los adultos mayores en el estado de Chihuahua, tanto de Juárez como de Chihuahua. Eso sería una gran noticia y esa sería una gran colaboración del gobierno federal con un sector tan vulnerable como son los adultos mayores. Y en ese sentido, algunas preocupaciones que tengo sobre la campaña nacional de vacunación son las que yo le trataré en privado al presidente de la República.